¡Por la herradura! ¡El aplauso para ellos! ¡Vamos, Marto! Trae sus olores viejos recuerdos de un tiempo ido Cuando se les caiga el quichol en casa ya lo exigido ¡Pobre Rígido! El primer sol bodeado tiene un mirar legendario Y brillan sus ojos negros despejados en el brazo El destello luminoso del alma me cosquillera Y quiero volver con él como si todo pudiera ¡Cien diez! ¡Segundita nomás! ¡Haciendo palmas! Llegaron que el buque del campo en mi casa se ha vuelto fiesta Salventina de mi raza que indica que no es la muerte Llegaron que el canal traerá la noticia del monte Y yo veo perlas azules y el santo vela es un nombre ¡Eso, bailarines! Salvedores y de anales y de la vida misma Cultores y fuentes nuevas de los que vienen a la vida En el pecho luminoso del alma me conste llena Y quiero volver con él como si todo pudiera Fuertísimo al aplauso a las bailarines, seguimos bailando